García Luna en busca de la narrativa creíble. La Fiscalía decidió presentar su testimonio el día 10 del juicio, después de que el jurado había escuchado a unos 15 integrantes de cárteles confesos y que había anunciado que reduciría su lista de testigos, es decir, sorpresivamente ya estaba cerrando la presentación de las pruebas de su caso. José Moreno se sentó a la silla en la que son interrogados los testigos, vestía de traje y se mostraba con un gesto seco, lo que al verle transmitía una sensación de seriedad. Como agente especial del FBI, su presencia auguraba un testimonio lleno de detalles, pruebas y sobre todo de hechos ciertos contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Es por eso que este junto a los otros 20 testimonios tratan de engarzarse en una narrativa que compensa a los 12 miembros del jurado. Así que es suficiente en el sistema estadounidense que lo narrado tenga coherencia y sea verosímil. Mientras que la defensa del exsecretario de Seguridad Pública quiere probar que es prácticamente una venganza de un puñado de criminales, narcotraficantes y secuestradores que fueron detenidos por él, el abogado penalista Gabriel Regino García, en entrevista con Eje Central, mencionó que la Fiscalía ha hecho una conducción como de un guión donde comienza con Érase una vez y poco a poco ha incrementado los medios de prueba que van corroborando lo que se dijo desde un principio. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. La Fiscalía está por presentar a su testigo estrella, del cual aún no se tiene certeza del nombre. Podrían ser Jesús Reinaldo el Rey Zambada o Edgar Valdés Villarreal la Barbie. Los próximos días serán definitivos. El testigo estrella podría catapultar la narrativa de la Fiscalía o las pruebas de la defensa derrumbar la credibilidad de los abogados del Estado. Todos los detalles de la portada. García Luna en busca de la narrativa creíble. Solo por EjeCentral.com.